Buenas noches. Definitivamente el mensaje más precioso es el que nuestro hermano estuvo hablando. Fui perdonado en la cruz. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Alguien podría decir ¿y por qué todo esto? Porque ese es el plan de Dios. Lo que Dios dice es que nosotros somos pecadores. Y yo estoy seguro que los que habemos en esta noche nadie nos tiene que decir que somos pecadores porque sabemos que lo somos. Esto no es un misterio para nosotros. Y quiero que en esta noche pensemos en lo que en lo que sí es necesario. Todos los días nosotros luchamos y trabajamos y hacemos tantas cosas. nos esmeramos por lograr metas por querer hacer tantas cosas. Algunos por estudiar otros por ser buenos esposos buenas esposas porque un niño o un hijo van a hacer tantas cosas. Nos esforzamos cada día pero muchas de las cosas en las cuales nosotros nos esforzamos no son necesarias. Muchas de las cosas en que nosotros cada día nos esforzamos no son necesarias no queriendo decir con eso que sean malas pero muchas no son necesarias. hermano Carlos esto está listo gracias. El diccionario dice que necesario es algo que debe ocurrir hacerse existir o tenerse para la existencia la actividad o el correcto estado funcionamiento de alguien o algo es lo que dice el diccionario el resultado de la palabra necesario tengo una pregunta ¿es necesario comer pan? bueno yo sé que a ustedes les gusta ¿pero es necesario comer pan? las respuestas no no es necesario o sea puede vivir alguien sin comer pan para para que el hombre viva ¿es necesario poder ver? dígame ¿sí o no? no no porque si no entonces los que andan en la calle con un palo no podían vivir no es necesario aunque es muy necesario no es necesario si me hago entender es algo con lo cual aún así podíamos vivir ¿para que el hombre viva es necesario poder respirar? claro que sí por supuesto esto es necesario o sea yo con esto quiero que ustedes me sigan con la idea de lo que es necesario y de lo que no es necesario miren lo que dice la escritura en Lucas capítulo 9 versículo 22 antes de leer vamos a orar nuevamente alabamos Dios su santo nombre y damos gracias por su palabra en medio de nosotros gracias por nuestro amado Señor por morir en la cruz en lugar de miles pecadores queremos Dios en rogar la dirección del Espíritu Santo en esta noche para que su palabra a Dios llegue especialmente a aquellos vidas aquellos corazones que aún no conocen a Cristo y alabamos y damos las gracias en el nombre del precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús amén entonces dice en Lucas capítulo 9 verso 22 dice y diciendo es necesario que el hijo del hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día entonces empezando el versículo dice diciendo es necesario que Jesús el hijo del hombre el Señor Jesús padezca muchas cosas la escritura nos dice a nosotros que el Señor Jesucristo me gustó algo que dijo un hermano esta mañana en la cena un hermano dijo no murió el cordero murió el Dios eterno en la antigüedad continuamente muchos corderos muchos animales eran sacrificados por culpa de nosotros los hombres los seres humanos pero el Señor Jesucristo el Dios eterno el creador de todo murió y dice la escritura que era necesario noten hermano de lo que estamos hablando diciendo es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas si el Señor Jesucristo no hubiera padecido lo que padeció si el Señor Jesucristo no hubiera sido muerto mi querido no habría sentido para que nosotros estuviéramos aquí en esta noche la escritura dice entonces que era necesario que padeciera y dice la última parte del versículo y que sea muerto y resucite al tercer día imagínense ustedes en aquel entonces esta noticia era una era una noticia que era una profecía era una profecía que estaba escrita pero era una profecía que no se había cumplido y cuando se está anunciando que era necesario que el Señor Jesucristo muriera bueno de morir uno podía decir bueno listo él va a morir él va a padecer listo va a padecer pero ya cuando dice que sea muerto y que resucite al tercer día mire esta parte hace la diferencia con todo lo demás porque muchos seguramente murieron padecieron no a la altura de nuestro amado Señor pero muchos pasaron y murieron pero de resucitar no y es más noten ustedes que dice va a resucitar y dice exactamente cuando al tercer día no es que va a resucitar vamos a ver cuando no él va a resucitar al tercer día este es un evento que nunca jamás había sucedido es un evento completamente fresco es un evento donde únicamente aquellos que de verdad ponían su fe en el Cristo que los profetas habían anunciado podían creer de lo contrario nunca jamás naturalmente era imposible creer porque esto es un milagro es el milagro más grande que jamás nunca podrá existir que el Dios eterno muriera fuera sepultado y resucitara mire hermanos y amigos esto es maravilloso esto es el mensaje más completo pero es el mensaje más fresco dice allá la escritura que entran a pastos frescos el que entiende este mensaje es como pasar estar en un cuarto con mucho calor y luego usted entrar a un cuarto donde hay un aire fresco donde usted puede sentir la frescura donde usted puede darse cuenta de verdad y mire yo no sé cómo anda usted hoy yo no sé cómo anda su vida pero yo le quiero decir si Cristo de verdad no es su Señor usted no puede entender lo que estamos hablando y para que usted entienda y disfrute y se goce de esta gran noticia usted tiene que hacer verdad usted tiene que hacer suya esta verdad seguimos leyendo entonces esta es la verdad más grande hermanos se anunció por los profetas se está anunciando aquí en Lucas y miramos lo que sigue diciendo estamos mirando Lucas capítulo 9 verso 22 ahora vamos a pasar a Lucas capítulo 24 versículo 36 más adelante y entonces mire lo que sucedió entonces está hablando solamente vamos a leer estos versículos pero está hablando que el Señor Jesucristo ya ha resucitado y mire lo que dice mientras ellos aún hablaban de estas cosas Jesús se puso en medio de ellos y les dijo pasa a vosotros o sea el Señor Jesús ya resucitó y se le aparece a sus discípulos y les dice pasa a vosotros entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu pero él les dijo ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? mire lo que dice el verso 39 mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy ellos están mirándole a él y ¿qué es esto que está pasando? es una visión más el Señor les dice muchachos miren mis manos cuando él les dice miren mis manos ¿qué podrían ver ellos en sus manos? ¿dónde fue clavado él en la cruz? allí con clavos dice es interesante cuando dice mirad mis manos y mis pies ¿por qué no dice mirad mis ojos? porque sus manos estaban traspasadas por los clavos porque sus pies fueron traspasados por sus clavos y él les dice a ellos mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy dicho de otra manera les está diciendo mire es que yo fui yo era el que estaba ya pegado en ese madero yo era el que estaba al lado de esos dos malhechores que uno fue que uno creyó y otro no soy yo claro él les está diciendo muchachos yo fui a la tumba pero yo he resucitado mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpad y ved mire lo que les dice porque un espíritu no tiene huesos como veis que yo tengo él les dice mire que que otra prueba necesitan ustedes para que se den cuenta que yo he resucitado que yo mismo soy y yo pregunto en esta noche que otra prueba necesita usted de verdad para que usted de verdad crea Jesús espera otro milagro sobrenatural yo le voy a decir algo no esperes ninguna otra manifestación porque no la vas a encontrar como era la frase que el hermano Javier decía ahora creo que el hermano Mauricio dijo el que fui perdonado en la cruz mire si usted en esta noche tiene la certeza la seguridad que Cristo es su Señor es porque usted tiene que decir fui perdonado en la cruz quien me salvó no murió en una silla eléctrica quien me salvó a mí murió pegado en un armadero quien me salvó a mí dejó una cruz cubierta en sangre quien murió en la cruz del Calvario el Dios eterno dejó ese madero cubierto en sangre el susurro de la voz de aquellos que se burlaban de él aquellos hombres preparados con látigo para arrancar de su cuerpo la carne de él toda esta escena fue allí en el Golgota en el lugar de la calavera en un lugar desierto en un lugar donde no había nada atractivo pero estaba el Hijo de Dios estaba el Hijo de Dios muriendo para salvarle a usted y mi querido usted si sabe que no es de Cristo este es el único mensaje que salva este es el único mensaje que transforma este es el único mensaje que da vida eterna al hombre perdido no encuentres otra cosa no busques otra cosa mi querido o mi querida que no lo vas a encontrar y para nosotros los hijos de Dios este tiene que ser un mensaje hermanos que nos llena nosotros de gozo pero el gozo no se queda en una sonrisa el gozo nos tiene que llevar a encarnar lo que Cristo padeció para continuar adelante llevando este mensaje tan precioso porque el mensaje del evangelio no es un mensaje solamente para los perdidos el mensaje del evangelio es un mensaje hermanos para cada uno de nosotros aún los redimidos el mensaje de la cruz el Cristo el Dios eterno muriendo por nosotros hermanos dice el verso 40 y diciendo esto les mostró las manos y los pies y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados les dijo tenés aquí algo de comer o sea para que ustedes se cercieron de que es verdad sería que él tenía hambre y sin eso no podía vivir sabemos que no es eso entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que 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 era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de la ley de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos él les dice a ellos ustedes recuerdan que yo les dije ustedes recuerdan que en la antigüedad los profetas hablaron de esto ustedes recuerdan pues miren muchachos esto era necesario esto era necesario esto significa que esto se tenía que cumplir y dice el 45 entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras miren lo que dice el 46 y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día lo leíamos ahora allá en Lucas 9.22 él les dice es necesario que el Hijo del Hombre que yo mismo vaya muera y resucite el tercer día y una vez ya él ha padecido ha sido sepultado ha resucitado se les aparece y les dice muchachos ustedes recuerdan que yo les dije que era necesario pues mírenme aquí estoy han visto mis manos han visto mis pies y saben una cosa un espíritu no tiene huesos pues es más denme algo de comer que tengo hambre necesitamos algo más necesitamos algo más para saber que esta es una gran verdad o que es la verdad única que el Cristo murió y que fue sepultado y resucitó yo le pregunto en esta noche ¿qué otra cosa necesita usted? ¿qué otra cosa necesita usted ver ver para creer algunos dicen es que yo nadie ha venido del cielo para decir y yo les tengo que decir en esta noche que sí yo les tengo que decir que sí que sí es así que el Cristo que murió que fue sepultado y que resucitó ha venido para decir yo soy el que soy y fuera de mí no hay más él dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí ¿qué más queremos? mire pongan duda cualquier cosa pongan duda su nombre si a usted se le olvida cómo es su nombre pues que se le olvide al fin de cuentas y le dicen como le digan vaya y venga eso no importa pero que usted no tenga claro lo que es necesario yo le pregunto en esta noche qué es necesario qué es necesario para usted mañana desayunar mañana salir a trabajar estas cosas las necesitamos pero era necesario que el Señor Jesucristo muriera fuera sepultado y resucitara dice el 46 y les dijo así está escrito y fue necesario que el Hijo del Hombre padeciese y resucitase los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre mire lo que dice entonces y que se predicase en su nombre es algo que era qué necesario porque viene hablando de la misma idea esa y nos da la continuidad de lo que venimos hablando y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén mire lo que dice en Juan 3 14 y como Moisés levantó la serpiente en el desierto que dice así es necesario conocemos la historia Moisés levantó la serpiente en el desierto para que mucho pueblo de Israel no muriera y todo el pueblo que miraba la serpiente y creía vivía dice Moisés hablando con Nicodemo y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado lo que está hablando el señor Jesús con Nicodemo en este caso en esta cita de Juan 3 había verdad en lo que él estaba diciendo por supuesto que sí había verdad miren lo que dice en el 15 para que todo aquel noten ustedes que es personal no es colectivo es personal todo aquel aquí sí como escuchamos muchas veces sálvese el que puede aquí no es que yo soy salvo porque él es salvo o porque no todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna entonces era necesario así como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna dicen Hebreos 11 6 pero sin fe es imposible agradar a Dios dice por qué porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan entonces es necesario por gracias soy salvos por medio de la fe dicen Efesios y esto no de vosotros pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe dice aquí pero sin fe es imposible agradar a Dios ¿qué es pues la fe? la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve mire mi querido nosotros no hemos estos ojos no han visto a nuestro amado Señor pero por fe nosotros sabemos lo que sabemos de Él y por fe yo sé que cuando estos ojos dejen de ver un día al primero que van a ver es a mi Señor no sé cuándo esta noche en un año no sé cuándo pero cuando estos ojos ya dejen de ver aquí sé que un día verán a mi Señor tiene usted esa certeza tiene usted esa seguridad que si usted partiera hoy de este mundo sus ojos cuando se abrieran en la eternidad van a ver al Señor aquel que fue traspasado o te vas a encontrar en un lugar de tormento un lugar de tormento que ni Dios mismo te sacará de allí un lugar de tormento donde usted va a querer salir y no va a poder salir dice entonces también en Hechos y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que sea necesario ser salvos y sabe por qué lo estoy leyendo así porque esta palabra podamos en el griego es la misma palabra necesario es la misma palabra entonces lo que dice aquí en Hechos es que en ningún otro hay salvación afirmando dando la veracidad que solamente es en Cristo porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que sea necesario que el hombre sea salvo solamente en Cristo hay salvación dicho de otra manera entonces es necesario que el hombre crea en Cristo solamente es en Jesús porque dice en que podamos ser salvos dice en Hechos 16 30 Pablo y Silas están en la cárcel ellos están orando a medianoche el cepo se revienta la puerta de la cárcel se abre y entonces ellos van a salir y dicen el verso 30 y sacándolo les dijo señores está hablando del carcelero ¿no? cuando él ve que se van a ir y Pablo le dice no te hagas ningún mal todos estamos aquí y dice y sacándolos el carcelero les dijo señores esa palabra debo es la misma palabra también necesario en el griego es la misma palabra señores ¿qué es necesario hacer para ser salvo? me llama la atención eso o sea ¿qué debo hacer? no es algo flutuante es algo muy necesario el carcelero en este momento se dio cuenta que era necesario creer era lo que él necesitaba creer era necesario creer para ser salvo y sacándolo les dijo señores ¿qué debo hacer para ser salvo? ellos le dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa mire ¿qué pregunta tan sencilla? imagínate que tú estás en bancarrota sus negocios todos se fueron al piso y usted está en bancarrota y usted solamente con una frase se saliera el problema que tiene que solamente usted con con una frase tan sencilla se saliera este problema eso sería magnífico pero esto es imposible ¿qué es más problema? ¿estar en bancarrota o tener la condenación eterna aquí en las espaldas? ¿estar en bancarrota? no no ¿sabe? el que no tiene a Cristo en su corazón anda con el frío de la muerte aquí de verdad se lo digo y no estoy exagerando es verdad el que no tiene a Cristo anda con el frío de la muerte en la espalda a donde quiera que va pero los que conocemos a Jesús los que por su gracia hemos sido salvos andamos con la esperanza con el gozo con la alegría de saber que un día vamos a estar con nuestro Señor Jesús el apóstol dijo ausente del cuerpo presente con el Señor seguramente muchos que un día se encuentren en el infierno se darán cuenta que es necesario salir de allí yo estoy seguro de eso muchos de los que un día estarán en el infierno se van a dar cuenta que es necesario salir de allí pero por necesario que sea ya no hay nada que hacer se van a dar cuenta que es necesario salir ya no hay nada para hacer la palabra necesario tiene validez ahora la palabra necesario tiene es válida hoy porque si tú crees en Cristo y ves que es necesario nacer de nuevo tienes vida eterna una vez pases de este mundo a la eternidad por necesario que lo consideres ya no va a funcionar hay cosas que son necesarias y las puedo hacer hoy hay otras que serán necesarias pero ya no podré jamás dice Deuteronomio 30 14 porque muy cerca de ti está muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas mira yo he puesto delante de ti hoy la vida el bien la muerte y el mal porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella más dicen el 17 más si tu corazón se apartare y no lleres y dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y las sirvieres yo os protesto hoy que de cierto pereceréis no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella miren lo que dice el verso 19 a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios atendiendo a su voz y siguiéndole a él porque él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que les había de dar escoge pues la vida hoy que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas ¿sabes por qué no dice escojas la muerte? es lo que estamos leyendo ¿no? dice he puesto la vida y la muerte escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia ¿sabes por qué no dice escoge la muerte? porque la muerte ya el hombre la tiene aquí por cuanto todos pecaron y están ¿qué? lejos lejos necesitamos creer en Cristo para andar en vida si no creemos en Cristo tenemos vida pero no la vida el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eso es lo que dice la escritura note que no dice vida sino la vida vida tenemos la vida es la única que está en Cristo Jesús y si tú quieres hoy ser salvo si tú quieres gozar de la eternidad desde ahora mismo necesitas o es necesario creer en el Señor Jesucristo ¿qué es necesario en esta noche? escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia dice Juan 3 18 el que en él cree hablando de Jesús no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado y dice ¿por qué? porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios el hombre es condenado ¿por qué? porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios le invito en esta noche si usted sabe que Cristo no es su Señor entréguele hoy hay un coro que cantamos Carlos entréguele hoy tu ser y podrás apreciar la vida ¿cómo se llama? te da la paz te da el amor te da la felicidad él tiene para ti ¿no recuerdas Juliana? ¿sí? mira si lo tenemos vamos a orar y si lo encuentra nuestro hermano lo cantamos Dios gracias te damos en esta noche por su palabra gracias por el mensaje del evangelio gracias por nuestro Señor Jesucristo porque él es y fuera de él no hay más porque solamente en él hay salvación y Dios nuestra oración es rogar por las personas que escuchan este mensaje que saben que no son de Cristo Dios oramos por la salvación de sus almas sabemos que son almas preciosas para ti te alabamos Dios y damos las gracias en el precioso nombre del Señor Jesús amén vamos a cantar entonces el coro que el Señor me les guarde gracias